Con el patrocinio de CajaCopy, su caja de compensación familiar, Tecnoglass, Energía Solares Windows y Urbanización Bioolímpica, presenta Versión Libre. ¿Qué tal amigos? Buenas noches y bienvenidos a Versión Libre. Me da muchísimo gusto tener por primera vez a Cecilia Arango. Ella es la secretaria de planeación del departamento del Atlántico. Hay muchos temas que a nosotros nos inquietan. Por ejemplo, el sur. Por ejemplo, el turismo. Por ejemplo, las vías. Cecilia, muy buenas noches. Muy buenas noches, José. Muchísimas gracias por invitarme a tu programa para que estemos conversando sobre Atlántico. Y muy buenas noches, audiencia, por escucharnos para poder hablar y transmitir un poco más de todo lo que estamos pensando para nuestro querido departamento. Mire, para entrar en materia, de verdad creo que se ha hecho un esfuerzo enorme en el departamento para sacarlo adelante. Creo que hay esfuerzo en materia de seguridad, en materia de vidas, en todo tipo de aspectos. Pero uno que nos preocupó mucho es el resurgimiento del sur después de las inundaciones. Esas fotografías y esos videos de familias viviendo en los cambuches, las casas sumergidas, las fincas perdidas, en fin. Un desastre de incalculables proporciones. ¿Cómo estamos hoy después de algunos años de esas inundaciones? Bueno, José, sí, definitivamente la tragedia del sur del Atlántico nos marcó a todos los que tuvimos la oportunidad de vivirlo directamente. Tener una tercera parte de nuestro departamento bajo aguas y ver a 25.000 familias sufriendo y desplazadas de sus propias habitaciones por parte del agua fue muy duro. Reconstruir el sur ha sido una tarea titánica. El último año del primer periodo del doctor Verano, los cuatro años del doctor Segebre, se han dedicado, los dedicaron completamente a salir adelante, a sacarlo. Este primer año de gobierno del doctor Verano estamos trabajando fuertemente para generar un impulso en la parte del desarrollo económico. Debemos seguir complementando la infraestructura social necesaria para que pueda recuperar y sobrepasar, porque siempre ha estado estigmatizado el sur como la zona más débil o con mayor pobreza de nuestro departamento. Y lo que nosotros queremos es poder romper ese paradigma que existe de que el sur es lo más pobre, porque consideramos que el sur tiene dado todo para que pueda convertirse en un polo de desarrollo agrícola, piscícola y poder contribuir a tener un desarrollo agroindustrial que realmente le permita tener unos ingresos adicionales a nuestra gente del sur. Bueno, es que ver a tantos municipios o a tanta gente bajo el agua, impresiona. El sur quedó en la ruina. ¿Aún sigue en la ruina? ¿O se ha ido recuperando? ¿Cómo se ha ido recuperando? Ha venido recuperándose, José. Ha venido recuperándose porque lo primero que se hizo fue dignificar su hábitat, las viviendas, las casas, donde quedaron completamente, lo único que se veía eran los topitos de las casas y recuperar todos los enseres y toda la infraestructura social. Ha sido toda una tarea titánica. Y eso no solamente ha sido el departamento del Atlántico, perdón, y la gobernación, sino que ha sido el gobierno nacional a través del fondo de adaptación quienes han invertido muchísimo dinero, muchísimo dinero para poder devolverle. Y la infraestructura que se ha devuelto ha sido una infraestructura de muy buena calidad, de muy buena perspectiva de desarrollo social. Eso definitivamente ya tenemos recuperado las casas, tenemos recuperado los hospitales, las escuelas, las vías de intercomunicación. Tenemos la parte social, de las atenciones de los centros de salud en los corregimientos. Digamos que se va recuperando de lo más crítico para la dignificación del ser humano. Y ahora debemos apostarle muy profundamente al desarrollo agroeconómico para que las familias puedan tener unos mayores y mejores ingresos en un futuro y poderlos mantener constantes en el tiempo, José. ¿En este momento el factor humano está todo del otro lado, de la orilla? ¿Ya está bien? Sí, el factor humano está, ellos están todos en sus poblados, en sus municipios y están, digamos que la vida urbana se cumple dentro de la normalidad. Lo que necesitamos es llevarla a un nivel superior, sacarlo de sus niveles de pobreza. O sea, entendemos y sabemos, y así nos lo dijeron el día de ayer en la rendición de cuentas, que necesitan poder tener un modelo de generación de ingresos a corto plazo. Eso es lo que estamos entonces empeñados en este momento, de poder desarrollar unos modelos productivos que puedan ellos vender y recuperar y tener ingresos propios para poder evolucionar y salir adelante. La condición económica de los habitantes de estos seis municipios, Candelaria, Campo de la Cruz, Santa Lucía, Suán, entre otros, ¿en qué nivel está? ¿Siguen gravísimos o ya tienen un nivel de vida más o menos digno? Digamos que la gran mayoría de esta población tiene unas condiciones económicas difíciles, difíciles y sobre todo que en estos momentos se está viendo afectada por una condición especial, que es los retornados de Venezuela. En el pasado muchísima de esa población se había ido a nuestro país vecino, Venezuela, a poder contar con unos ingresos adicionales y enviar recursos a estos municipios. Entonces, digamos, en estos momentos adicionalmente que no han recuperado su capacidad productiva a un 100%, que tampoco era muy buena, pues ahora tienen muchísimos familiares que anteriormente les enviaban recursos, ahora los tienen habitando como retornados, los hemos denominado nosotros, en su gran mayoría son colombianos que se fueron y ahora vinieron con familia e hijos. ¿Hijos de colombianos? Hijos de colombianos, así es. Eso está haciendo que la condición se vea mucho más compleja. Hablábamos con un ministro, reservo el nombre, nos pidió que resalmaramos el nombre y nos decía que la gran preocupación del gobierno el año pasado era la avalancha de colombianos a raíz del cierre de la frontera. Y de verdad, son 6 millones de colombianos incrustados en Venezuela y que algunos de ellos, pues con derecho propio quieren volver, pero el país no tiene las condiciones para ofrecerle un nivel de vida digno. Y obviamente nuestro país es un país que apenas sobrevive. Entonces está pasando esto en el sur del Atlántico, no solamente en el sur, en varias regiones de nuestro país, sobre todo en las líneas fronterizas. De verdad que uno no se imagina en qué condiciones vienen y qué esperanzas tienen en un país que está en guerra o que está saliendo de la guerra. ¿Cómo se prepara el departamento para recibir actos colombianos? Y se calcula que cuántos van a llegar acá. Todos los días ingresan familias y familias, los planes de contingencia que se han previsto para poder atender no dan abasto. Hoy en día tenemos solamente en el sur del departamento del Atlántico más de 1.300 niños que ya están registrados como hijos de colombianos que están asistiendo a las instituciones educativas. Y si tú dices, eso significa que cuántas familias están detrás de esos niños. Por lo menos se habla que pueden ser de 2 a 3 niños por familia. Estamos hablando de 500 a 700 nuevas familias en estos municipios. Es una carga muy grande. Ayer nos decían los alcaldes que tenían familias que tenían hasta 2 familias más por habitación, por casa. Donde sus casas tampoco es que tengan una capacidad para albergar ese número de personas. O sea que ahora también tenemos problemas de hacinamiento. Y todas estas familias necesitan encontrar un modelo productivo que les dé unos ingresos para poder subsistir. Se ha venido entonces haciendo el licenso, el registro de los niños, dándoles sus documentos. Con el registro civil pueden sacar su identificación y pueden ser incluidos en el CISBEN. Al ser incluidos en el CISBEN ya van a poder contar con un apoyo institucional que les permita gozar de algunos tipos de beneficios. Pero como usted bien lo decía, el Estado no está preparado para asumir esa carga inmediata que no planificada. Y nosotros como departamento tenemos que buscar unos modelos alternativos. Porque tampoco teníamos previsto que fuéramos a tener una avalancha de compañeros retornados de esa naturaleza. Así que se nos hace más prioritario definir un estilo de negocios, un estilo de desarrollo económico. Que ellos puedan poner a producir sus tierras. Porque las tierras están allí. Los que vienen, vienen sin tierras. Pero vienen con familiares que tienen tierras. Y lo que de nosotros precisamente, por eso es que te digo que hay que encontrar un modelo que puedan producir colectivamente. Lo que puede llegar a suceder, que es parte del censo que se está haciendo en este momento, es saber cuál es la capacidad de mano de obra de esa gente. Qué saben hacer, cuál es su fortaleza. Porque podemos tener artesanos. Ayer veíamos artesanos. Personas que dicen, no, este era mi negocio. Yo fabricaba artesanías en Venezuela, pero yo dejé todo allá. Dejé el horno, dejé la pintura. Yo me vine como me pude venir. Entonces, ahora tiene que empezar un proceso nuevo. Sabemos que existe mucha mano de obra de la construcción. Entonces, estamos identificando cuál es esa fortaleza para ver cómo podemos apoyarlos, que puedan empezar a reconstruir... Me gusta mucho ese discurso. A reconstruir su sociedad. Me gusta ese discurso porque, que sea en el país, se quiere alimentar un discurso xenófobo. Y eso no está bien. Eso no está bien. Hay que ayudar a los colombianos retornados y a los venezolanos. Son bienvenidos también en nuestro país. No tienen en este momento las condiciones, pero, como dice usted, el Estado, a través del gobernador Eduardo Verano, está buscando las condiciones para que vivan dignamente. De lunes a viernes, de 6 y 30 a 7 de la noche. Nuestro compromiso es con las noticias de las 6 y 30. Y la doctora Cecilia Arango, también es www.lasnoticias.co, nuestro canal aliado. Ya regresamos. Doctora Cecilia Arango, Secretaría de Planeación del Departamento. Es preocupante todo lo que está pasando porque el tema de la migración de compatriotas o retornados, como suelen llamarlo, también puede derivarse en un problema de inseguridad, en un problema nutricional, alimenticio. Puede tener tantas aristas y complicar tanto el panorama de acá. Si el mismo Estado, el año pasado, no sabía qué hacer con 3 millones de personas que calcularon que iban a llegar a nuestro país. Ahora, el departamento del Atlántico, con sus exigios recursos, pues difícilmente va a poder sacarlos adelante. Pero es importante lo que se está planteando. Sí, José. El gobernador ha sido muy claro en el mensaje. En algún momento, si todas estas familias, o sea, si todas estas personas se fueron y fueron acogidas en Venezuela y vivieron allá por mucho tiempo y enviaron recursos, en este momento nos corresponde a nosotros corresponder esa solidaridad que en su momento tuvo nuestro país vecino y brindarle unas posibilidades de salir adelante. Sí. Ese discurso xenófobo hay que quitar. Eso, eso. Y hay que ser creativo. Hay que ser creativo y hay que ser, aceptar una realidad, pero no quedarse estancado llorando, sino poder evolucionar y salir para poder salir. Si nosotros, de verdad, nos ponemos en ese discurso de que no los queremos aquí, se nos puede convertir en un problema de seguridad, como usted lo estaba manifestando. La patria nuestra es Latinoamérica. Realmente, los latinoamericanos somos un solo país y tenemos que darnos la mano cuando corresponde. Incluso, hablando también del tema de los retornados, pues también hay soluciones que se están planteando y hay conciencia de que se le debe acoger para que su condición humana no se pierda. Pero otro tema es el tema del turismo en el departamento del Atlántico. Ese turismo que a veces quisiéramos que se despuntara, que fuera realmente fuerte. ¿Se ha hecho algo en materia de turismo en el departamento? Bueno, José, dentro de nuestro proceso de planificación, estamos construyendo un Atlántico para que podamos atraer, dentro de esa atracción nacional que se está haciendo en todo el corredor del Caribe, una porción de turistas que vengan a conocer nuestro departamento. Hoy en día tenemos una apuesta muy importante que se está haciendo en materia del turismo de negocios. Tenemos el ancla en Barranquilla, que es el centro de eventos y convenciones. Pero estas personas que vienen al centro de eventos, que vienen a una feria del exterior o del interior del país, deben tener espacios donde visitar, donde conocer, que les permitan o que les motiven a quedarse uno o dos o tres días más. Y que no solamente sea el negocio terminó y me fui. Porque cada vez que viene un turista de negocios, que solamente está en los restaurantes de la ciudad, le deja muchos reingresos al restaurante, pero en nuestros municipios no queda nada. Lo que nosotros estamos apostándole entonces es a dos o tres líneas muy fuertes, que es el turismo de sol y playa, que es darle una fuerza muy importante a los municipios que están sobre el mar Caribe, sobre la costa, comenzando por Puerto Colombia. Puerto Colombia está muy cerca al SEC y digamos que toda esta proyección de la vía 40, que se va a fortalecer con la segunda circunvalar y que sale hoy ya en día a salgar, pues lo que se quiere con Puerto Colombia es convertirlo en esa fortaleza turística que es un centro atractivo, que puede tener un poblado medio histórico, pero con unas condiciones de atención al turista dignas. Hoy en día sabemos que nuestro muelle desafortunadamente colapsó, pero ya con el FONTUR y los recursos del gobierno departamental, que se colocaron ahí cerca de 14 mil millones de pesos entre el Ministerio de Cultura, FONTUR y el departamento colocó más de 11 mil millones, se va a hacer la reconstrucción, no se va a reconstruir la infraestructura vieja, sino que va a ser una infraestructura paralela, pero también está planeado, y ya está a nivel de diseño, un nuevo muelle y a nivel de diseño todo lo que tiene que ver con el malecón, que permita entonces a todos esos vendedores que están ahí, darles una mejor calidad, una mejor ubicación, que tengan una mejor infraestructura para atender al turismo, la plaza también se va a adecuar con un moderno diseño, respetando los aspectos históricos del municipio y se le va a soportar todo. ¿En cuánto tiempo estaría eso? Bueno, nosotros estamos trabajando para que antes de finalizar el 2019 quede completamente listo. Sería interesante que el tema de los vendedores de la playa fuera un tema mucho más atractivo, menos tuburiales, ¿cierto? Hay aspectos muy tuburiales de las ventas en las playas, el problema de la prostitución infantil, el problema de la venta de drogas, recuperar integralmente esa zona. Así está planteado, José. Es una recuperación integral del centro histórico y de sus playas de Puerto Colombia porque lo primero que nosotros pensamos es si necesitamos atraer a un ejecutivo que viene en turismo de negocio para llevarlo a Puerto Colombia, las condiciones tienen que ser las dignas y las correctas para que pueda acceder a sus servicios. Entonces, lo que se está trabajando de manera conjunta con la alcaldía es poder hacer todo el trabajo y a esas personas que hoy están allí deben seguir prestando su servicio, pero en unas condiciones completamente diferentes. Claro, claro. Con capacitación de preparación de alimentos, con unas edificaciones y una infraestructura diferente. Atractivas. No es diferente, no es siquiera decir es arreglarla, es diferente. Otra estructura. Hubo un ensayo una vez en Sabanilla con el doctor Verano, en la primera gobernación. No sé qué pasó con eso. Hubo una parte, las casetas, pero posteriormente, si mal no recuerdo, ellas se colapsaron porque se metió el mar cuando la erosión costera tuvo su mayor crisis. A propósito, también para el turismo la erosión costera es un tema muy, muy, muy delicado. Los espolones en algunos aspectos no han dado los resultados y pues tengo entendido que han sido técnicamente muy bien elaborados. Ese es un tema muy importante. Todos esos espolones y esa inversión que se hizo en Puerto Colombia y Salgado. ¿Cuánto se invirtió ahí? No tengo la cifra exacta en este momento, José, pero sí fueron unas cifras muy importantes y su comportamiento tiene que ser evaluado. Hay espolones que tenemos la certeza que han mejorado su condición, pero también tenemos la certeza que hay otros que no están cumpliendo su propósito y que estos fueron construidos por el gobierno nacional. Debemos hacer el informe correspondiente para que venga a ser evaluado y se tomen las medidas del caso. Mire, los cuerpos de agua, la laguna del Uruguaco se ha echado a perder, la laguna del Guájaro. O sea, estos cuerpos de agua están siendo golpeados, aunque se ha intentado recuperar de alguna manera, pero se ve la gente lavando los camiones en la laguna. Y eso no está bien. Bueno, ahí también tenemos noticias interesantes, porque fíjate, con el Uruguaco, la gran problemática es que la captación de agua se hacía desde el Uruguaco y obviamente los niveles de la laguna se veían afectados en época de sequía porque bajaba sustancialmente. Ya se firmó, ya se autorizó y se viabilizó por parte del Ministerio de Vivienda que los recursos para hacer una nueva captación de agua desde el canal del dique. Eso nos va a permitir una recuperación integral de la laguna y ya estamos entonces paralelamente las conversaciones con personas ofreciendo para que pueda hacerse un desarrollo turístico de deportes náuticos en aguas calmadas. Mire, ahí también está el caso de La Peña y Aguada de Pablo. Las aguas hervidas de las casas van ahí, la riqueza ideológica se perdió. Entonces, uno dice, pero ¿qué pasa? La gente no valora el agua, no valora su riqueza. ¿Por qué no se diseña? ¿Se ha trabajado en eso? Sí, señor. También venimos, eso hace parte ya de la rama de acueducto y alcantarillado. El alcantarillado tiene unos programas muy importantes para terminar, para incrementar la cobertura. El Departamento del Atlántico tenía una cobertura muy baja de acueducto y alcantarillado y desde la época del doctor Rodado se creó el plan de agua y saneamiento del Departamento del Atlántico. Hoy en día somos un departamento modelo en esta naturaleza y en agua potable venimos trabajando muy coherente y consistentemente para llevar agua a todas las viviendas. Y el de alcantarillado se empezó en la etapa de verano 1 y se ha venido construyendo alcantarillado domiciliario y plantas de tratamiento en las cabeceras municipales y ya vamos en el proceso de llegar a los corregimientos y veredas. Interesante. Eso es un programa que venimos avanzando. Eso tranquiliza, tranquiliza. Tenemos futuro, José. Sí, menos mal. Hacemos una nueva pausa y ya continuamos con Cecilia Arango. Es la Secretaria de Planesión del Departamento del Atlántico de lunes a viernes de 6 y 30 a 7 de la noche. Nuestro compromiso es con la verdad, las noticias de las 6 y 30. Y todos somos www.lasnoticias.co. En este momento, una gran responsabilidad del departamento y tiene que ver con la rendición de cuentas subregional. ¿Cómo marcha este proceso? Bueno, iniciamos nuestro proceso de rendición de cuentas. Es una estrategia de poder escuchar a la comunidad y poder contarle a cada uno de los habitantes del departamento del Atlántico qué estamos haciendo en su región, qué estamos haciendo en su municipio y que también nos permita escucharlos a ellos porque en algunos momentos uno planifica de acuerdo a lo que está viendo y lo que está conociendo. Cuando ya los escucha y empieza a entender unas particularidades que en su momento se pudieron haber quedado por fuera del proceso inicial, lo que se trata en estos ejercicios es redireccionar y poder garantizar un éxito al final del periodo. Así que entonces iniciamos nuestro proceso de rendiciones subregionales por primera vez desde que existe la necesidad de hacer rendición de cuentas. Se está haciendo este tipo de rendiciones subregionales. Ayer estuvimos en el día 8 de marzo, estuvimos en el SWAN atendiendo a todo el sur del departamento del Atlántico contándoles a cada uno de ellos todo lo que habíamos avanzado y ahí tuvimos la oportunidad también de escuchar y de conocer de nuestros líderes y de nuestra comunidad y de las asociaciones de campesinos cómo perciben las obras de la administración y cómo nos permiten mostrarnos qué debemos nosotros mejorar. ¿Qué esperan que nosotros...? ¿Qué se debe mejorar? ¿La BIAS? En principio, debemos mejorar el desarrollo agroeconómico de los municipios del sur en unos proyectos a corto plazo, que ellos puedan tener un retorno de la inversión o un retorno de ingresos mucho más rápido que les permita mejorar sus condiciones de vida actuales. Muchas gracias, doctora. Muchísimas gracias a ti por invitarme y a todo el departamento del Atlántico y la región Caribe. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Bien, amigos, hasta aquí Versión Libre. Nos vemos el próximo martes a las 10 en punto de la noche. La gente buena, corazón, esta gente que no hace gestión y es elegida alcalde, hay que denunciarla. Porque ¿para qué están ahí si no están funcionando? Hasta el próximo martes a las 10 en punto de la noche. Hasta entonces. Caja Copi, su caja de compensación familiar, presentó Versión Libre. ¡Gracias! ¡Gracias!